el parador gonzalo walter donó 85 besitos gracias buenas maquita buenas hermanito voy a sacarme a mi pericote chamba porque estás muy obeso y no corres para nada el booty dijo que a la firme llega al pincho ver a un gordo huevón parado arriba mientras todos corren puta papi, ¿cómo te hablas así hermanito? yo sé sur el carma uy, cuncha, tu madre pantallero esta mierda, pantallerasa huevón, ya me rompió el guar gente puta papi, con esta cara insultas el físico hermano hermanito yo se absurda puta, yo dije voy a entrar en el perfil de mi causa porque de repente es guapo papi, con esta cara tienes la cara de criticar el físico hermanito puta ya, tú eres flaco, yo soy guar no te voy a decir nada, verdad, verdad puta que, puta si gente de la cara critican la cara critican gente de la cara hermanita, ¿te das cuenta hermano? no estoy farmeando mucho pero lo estoy farmeando tengo que sacar mi botella y lo mato, con mi botella lo puedo lograr con razón sabían, gracias hermanos, muchas gracias avisen que faltan pechicos avisen que faltan pechicos avisen que faltan pechicos no 30 besitos, gracias cuán gracias estoy esperando mi chupada de pina pura macacaxi avisen con chale sumare que falte el mono estas dos bestias que están abajo huevón que mejor que sale gente, pero ponte un wipe hala pechicos ¡hala! 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 ¡mira! ¡hala, meja! ¡pufla, papi! demuestra, 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 demuestra ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Hala mierda! ¡Umpeta! ¡Una más! ¡Una ya te vuelve a cargar! ¡No puedes jalar Puggy! ¡Commander acércate con tu primer! ¡Muestra! 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 ¡Y un 5 para como pinga! ¡Una commander que no tiene primera! ¡Puta madre! ¡Y un Puye que no jala! ¡Aunque sea jálalo porque yo estoy llegando bebé! ¡Espera! ¡Espera! ¡Una! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Oe papi! ¡Pero una ñata no la elige uno así! ¡Pero los gordo y baboso ya es decisión propia! ¡Aparte de eso no vas a ganar! ¡Tienes un punchca un phantom! ¡Y un mono que te alcanzan en un axe! ¡Muestra! ¡No! ¡Muestra! 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 ¿Dónde está? ¡F*** madre! ¿Por qué hay punk hermano? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Qué chichado hermano? Matándolo, pues no te estoy ayudando hermano Pugge, por favor Por favor, el Super 5 y 4 Traten de guardiar hermanos Oh yeah hermanito Comander, comander, acá acá, comander Mete duelo, asiste Mete duelo Está bien, está bien, déjalos hermano Que rompan las cobras, que eres Que no te marques, sapo ¿Qué chucha haces, huevón? El otro bruto, huevón Me trocedo chicos, que mueren esas dos bestias El uno es un asno y el otro es más bestia Ay, qué sorry huevón, tú sabes lo que estás haciendo a propósito Tamar, la comando, huevón Tamar, están todos Y se ponen a mechar Ni lo jales El parador Renato Rodolfo Carvajal donó 20 besitos, gracias Cetro antes que Sard, ¿no? Burro de mierda porque tu mamá No se cuido Tamar para librarnos de meas como vos Sigamos, sigamos, tal vez No tiene ulti, tiene ulti, huevón Sí, sí, tiene ulti, tiene ulti, huevón No me jales a mi hijo de la rampa, amitito El parador Abraham Elano donó 20 besitos, gracias Pollito con papas, eso me gusta a mí Pollito con papas, eso me gusta a mí Primero me como la papita Y luego te comes mi PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, hermanos, eso me gusta a mí Pollito con papas, eso me gusta a mí Pollito con papas Vamos desde acá arriba, eh Rompemos, rompemos mi laner, hermanos Rompemos mi laner Sapo, ahí queda que este, farme ahí Voy a intentar avanzar la wave Cuarenta de años no más tiene esta rabana El parador Miguel donó 20 besitos, gracias Hola, maquita ¿Cómo estás? Se espero bien con Chacumare ¡Gamba, gamba, 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 g ¡Aquí aparecí, gentita! ¡Otro cedos! ¿Dónde matamos? ¡Otro cedos! ¡Estoy listo! Bueno, bueno. Bueno, ese hermano, bueno, bueno. Creo que estaba de maíz, pero... Eso se podía complicar si estuviera... Siento que eso se podía complicar, gente, si es que no metí a mis cobras, gente. Espéranos, que no tiene BKB, espéranos. Tiene BKB, espéranos, 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 espéranos. Espéranos, guíenme. Ay, gente, ¿por qué no esperan, fe puta su madre? Espérate, estoy diciendo, hermanito. No tenía cobras. ¿Te has llevado el duelo, hermano? ¿Otro cedos? No? Por supuesto. Son así, espere por favor, las cobras, las cobras es un héroe, medio héroe más. Por favor hermanitos, escúchenme. El parador Eduardo del Nogal que le ha ido a dono veinte besitos, gracias. Maquita Miking, un saludito para mi flaquita Claudia que es la que me mete el dedal bien rico por mi potito cara sacando la lengua. La fe está por acá, cuidado. La fe está acá, por acá está. ¿Qué hace? Yo no entiendo qué hace, ¿no? El Puji entra a morder. El parador Oscar Gutiérrez donó treinta besitos, gracias. Para QBKB, no seas rata. Lo que necesitas es etereal y posicionarte. No tienes que iniciar. Tengo que iniciar hermanito, tengo que iniciar porque estos huevones miran lo que hacen. Se iba a decir, si yo no, si el Puji no jalabas, nos jodíamos todos hermano. Atrás, ¿qué hace el Puji hermano? ¡Nos vemos vosotros! ¡No! 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 ¡Prasme! 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 ¡Carame! ¡Ese sapo sobre todo! ¡Venta madre! ¡Ese es largo! ¡Ya no puedo más con ese es largo! ¡Qué sapo, gente! ¡Díganme ustedes si estoy borracho! ¡Si estoy borracho no digo ni pinche! El parador Joseph Zulga donó 20 besitos gracias BKB contra un mono que salta a tu lado BKB para mi sniper que desde su base te pega Debes evitar que te golpeen Saca disco de Eonocetro Fantasmal Tú tienes que vivir lo más que puedas Tus poderes cargan rápido Es recontra estúpido saltar a la cara de los enemigos Pero como siempre tú eres Gozu y los demás son guanos Yo no he hecho este Gozu pero es lo que le he hecho El parador Joel K. de Flores donó 30 besitos gracias Para que BKB por eso eres bajo al menos disco Al menos etérea los rifles que tan definido que te saques Para eliminar la marcada o la silenciada ten criterio Cache toncito la firme esperas de tu equipo para ganar Hacen Dota con los Kater y Fraser y métodos de escape Por eso no subes reniegas por ti no más mano Deja de depender de los demás para subir tu medalla El parador Eliott Alarcón donó 20 besitos gracias ¿Están listos chicos? Si Capitán estamos listos No nos escuuucho Si Capitán estamos listos Tu saludo puede echar Mira lo que va a hacer Mira lo que va a hacer el bruto A la Phantom ¿no? A la Phantom hermanita A la Phantom A la Phantom A la Phantom I know a Huckster El parador Jose Barrio Nuevo donó 30 besitos gracias Bien hay con tu beca bejajaja lo peor que te dicen Y no haces caso PSX eso eres Garnier El parador Oscar Gutiérrez donó 20 besitos gracias Ahí está pues tu beca bejajaja con cetro fantasmal aguantas todos los golpes Ya que casi todos son de daño físico No tiene nada que ver el cetro fantasmal aguantas por hacer Hubiese sacado disco hubiese sacado un mismo perdido Porque mira PSX hermano Me mete una flecha y me saca el crítico y me muero Hermano Mira hermanito ¿Qué es esto? Mira per hermano mira Mira la diferencia de Carlos per hermanito Mira la diferencia de Carlos hermanito Ahí está pues tu beca bejajaja Era mejor un cetro fantasmal y refresher Pero que sabes vos si no sabes mi cacharmanito Nada hermanito papi no se podía Mira esto mira que es esta basura hermanito ¿Qué es esto? Mira el otro Mira el otro Mira el otro Mira el otro